Muy buenas tardes, a mi lado se encuentra Anderson Tobar, que el día de hoy va a presentar el evento Fashion Rock. ¿Cuáles son las expectativas de hoy que vas a dar en el evento? Bueno mira, disfrutar el desfile de todas estas niñas y el talento que tienen, aparte de ser modelos como diseñadoras, disfrutar de todo este talento y pues de todo el evento de Fashion Rock, que ya este es el segundo día. ¿Por dónde te podemos conseguir en las redes sociales? A través de Instagram como arroba Anderson Tobar 25. Gracias Anderson.